Tienen que haber hecho el entronque hasta donde está el registro acá, ese de en medio de la calle, no que lo hicieran a donde salga el agua de la calle, el agua fluvial, ¿me entiendes? Eso es todo lo que... ¿Cuánto lleva ya? Eso ya tiene como dos años ya. ¿Dos años ya? Sí, nadie hace por nada. ¿Y han pasado y no...? Sí, pues eso es obra del ayuntamiento, ¿me entiendes? Que viene a hacer el entronque de drenajes. En lugar de abrir... Viene la máquina y le cortó hasta por allá donde debería haber sido. Pero ahí nada más lo conectaron, ¿ves? Velo ahí nada más, ¿ves? Hasta una tarda. Y esa era la pestilencia a pura mierda. Este hombre está peor. Sí. Está peor que los demás que pasaron, ¿no? Que se decía que era más chingón, ¿ves? Sí. De coca el apellido de los abuelos, ¿vale? El hombre está